Música Un сим Hudson Desicism Desicism e a breathing Duas A breathing Floering três Duas Detkommen Vais ¿Qué pasa? ¡Jay Cuenta! ¡Jay Cuenta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Machita! 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 Ahora RIP La rid touc Simmons ¿Cómo haces esto? ¡Machita! Allí sí! ¡Machita! ¡Machita! León aquí, no! Lesen a mi actually No, no, es el Creeves. Uy, hay Creeves. Ahora siempre, por ejemplo, este es el Creeves. Por ejemplo, este está el Creeves. Meyer llegando a la Creeves. Creeves, ojo, ese es un Creeves. No, ya. No, no hay Creeves que sea. Mira, mira el Creeves. ¿A quién le coge? ¿Fue esto? Oji di Mon. ¿Blasen que está no, ¿fue esto? TvG no, es que nie. TvG no. ¿Qué es eso? ¡Déjito! 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 No, 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 no. bueno oh yung nato kaninila de ahí yo sup yo sup man welcome to my blood big shout out saudi Ah, ya esta mañana como la gente me hacía Good morning Good morning Good morning ¿Pabo? ¿Pabo? ¿Habones? Los amigos están en la calle ¿Puedo? 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 Si se la calle en la calle Obviamente, 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares, 1 dólares. ¿Como si esta? ¿Como si esto es de Rooney? ¿Como si esta? ¿Estas en el canal? ¿DAS? Ok, ahora voy a la hora que yo Hemos visto que hiembra ¿Como se quedan aquí? ¿Dónde? Este es el canal de la��ita ¿Eso esuppertippo? yo soy el mole tan 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 pero tan 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kids Ju傷. Um, right, look, Joe, y yo soy un amigo, soy un speaker y yo soy un speaker y yo soy un speaker no hay un artist en Cebu ¿cómo? no joc no joc Philbox, estoy en el lugar yo soy un speaker ¿Cómo? ¿Dó? ¿Para qué llamo acá? ¿No? ¿Para qué? ¿Dónde se... ¿Dónde de dónde? ¿É? ¿De dónde? ¿É? ¿É? Algo ya a co'éllano. Bogemos a mas de tu vida. Entonces vamos a ir a partir de allí y nos vamos. En ang cuan, son, un caballero.. ¡Mamá! No, 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 no. Money todo en ex dumb houve contra saudir La provincia de miseria Yoder, yoder Yoder, yoder ¡Muchas yoder! ¡Muchas yoder, qué pants you doy! Disappointed ¡Muchas yoder! ¡Muchas! Espérzal Dos Passos Ay, sigo de macho drei cassero Claro que jedes twitter HAHA HAHA Akole, Akole ¡Adiós! Es una vez que te llaves hermosas. Cambio, te llaves, te llaves. Pero la vez que me llaves. El Señor, el Señor. Te llaves. No hay un montón de maneras ¿Puedes ir a mi madre? ¿Puedes saber qué es lo que haces? ¿Puedes ir a un millón? ¡Pamá! ¡Pamá! ¡No me lo hagas! 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 no 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 ¡oh ya no! ¡Obaló! ¡Zón por! ¡Ay! 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 ¿Que es mucho el otro? y 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 th y oslo public market y ¿Cómo amando la segunda parte? ¡Gracias por haber den. ¡Dios, hay otro equipo! ¡Dios, me dijeron! Para otro equipo. ¡Habamos! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Habamos! es que se vea si se vea porque la gente es un día y las personas que están en el país es un día hay que ser un día hay que ser un día hay que ser un día y en el área el restaurante hay que ser un día Pile-pile lang na dere Un salami na isda hayo no Mga labas kayo ke prej pra mo Yung slob go ni no Yung sali ka Mata na kami as mga isda bay Risco ba hayo Eh ito ay Ito ay no Sos prisco kayo Prisco kay mga isda Magklaro kay higikan, maghigikuhas, dagat, mga kabarapa Naskan, tunay mo nat Katapang kasugat rin Naskan, tunay mo Naskan, tunay mo Anong may dareskin lid mga brak May rilyos amig Sila na may bahala Kaya bahalam sila silang buhato no Pitch out street par Paragod Paragod Paragod, isa mali ka? Paragod, isa mali ka? Ha? Ano? Ikaw ulit na to, sook ba na salta May anak Paa sa tabang po eh Makakayo blad Pagod 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 na may balik dito mga kabara no Sa mga gistehan mga kabara Sa mga House Unlot Yes sir Yes sir Let's go Ating pamahaw na mga kabara Loto nag tinua Let's go Ah! Ah! Hatay... Yeah anong nay So, aton ni nata dibalik dito sa kung ano Sa gistehan amu no So, nanay naliko dito dahi 10 minutos Vamos boa D 얼굴 No sé por si es ¿Cómo podemos conocer? Tu luminas Cheap boilogro Habla, habla, habla Habla, habla Sambao na ron, mga cabra Sapa na Sapa na Patay 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 Pucho Dates na naman Another Dates, Bilboi Halip Level 6, papatay sa tia Level 6 Maawal mo nga ipangayo Level 6 Si kata, si kata Level 6, papatay ha Halip 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 Patay Oh, oh patay ha Level 6 Patay lah ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Guinness Boko Breaker standing vez? ¿Verdad? ¡Oye, 05! ¡05! ¿Anos los oprimos a nuestro Team Captain? ¡Potbol! ¿También es un gran deporte? Dejad, pero tengo 6. ¿También es un gran deporte, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? ¿Para claro? ¿Papaya? ¿No? 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 ¿Para Cómo me m artificial? Para el corazón ¿Qué? ¿Qué? ¡Que pronounced! ¿Masas estaban! ¿Cómo? ¿Masas estaban? ¿Cómo? Si salgo, no lo van, Y ya está listo. Hasta que se termine. Y la chiep. Chiep. No hay que irnos. No hay que irnos. ¿Te habrá un ejemplo? ¿Te habrá un ejemplo? No hay que irnos. 95 Mr. Mejoré ¿Y specifically? ¿Y arduin? ¿Qué es lo que Ceciliano? ¿Qué es lo que nos isle? ¿Qué es el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? El agua es el agua ¿No? 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 hay uno, ‫ debo Castillo Plateyado tayo... Monten a Draco Nah sea 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 water ya Una sea sea, sea 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 underwater ¡Suscríbete al canal!